¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos iniciando como siempre, como cada lunes, Deporte 7 con cantidad de información. No saben, la verdad, torneo regional, squash, mucho que ver también va a tener el voleibol. El fútbol de profesionales que aunque no hubo fecha, hay mucha tela para cortar. ¿Cómo estás Belén? Muy bien, ¿cómo estás Silvia? Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a arrancar hablando del voleibol porque hay captación y también hubo una fecha importante dentro de lo que es la confraternidad, ¿no? Entre Cucú y Salta. Sí, exactamente. Esto fue el fin de semana, se llevó a cabo en el club Gorriti. Es muy importante porque se va a comenzar allí a plasmar lo que es una base de datos de estos jugadores y hablamos nosotros con Yamil Chaya, justamente uno de los representantes de FEBA. Como encargado de la región 9, Salta, Cucú y Tucumán, la idea es visitarlo. Y bueno, muy contento de estar aquí en un torneo abierto que se llama Cofraternidades, que es de Salta y Cucú. Así que vamos a poder ver todas las chiquitas a la mañana que están acá en el club Gorriti jugando las mujercitas y a la tarde en el club Sociedad Española que van a estar jugando los varoncitos. Nosotros venimos a tomar una referencia de todos los jugadores que estén a nivel federado y en posible a nivel no federado, digamos, los que son intercolegiales, los que pueden aparecer en algún centro deportivo barrial. O sea, que no estén todavía captados por la FEBA, que no estén todavía en concepto de jugadores ya federados. Y bueno, se trata de un seguimiento de los que ya están federados. Yo hoy las veo a las chicas y quizá dentro de seis meses me la vuelvo a cruzar a la misma chiquita en otro torneo, veo el progreso, veo su crecimiento, su evolución. Y todo eso es una base de datos gigantesca que está hecha por 11 captadores en todo el país y la cual abastece a los técnicos de selecciones menores que pueden tomar sus decisiones en base a esa información que le brindamos nosotros. ¿Qué requisitos tiene que tener en la persona para, bueno, justamente ser captado por vos o por la federación, la edad, la estatura? Bueno, en primer lugar nosotros, o sea, no es que decidimos quiénes son los que van a ir, es simplemente información para que los técnicos de las selecciones menores elijan. Y lo que buscamos nosotros son los requisitos atléticos, digamos, que demanda nuestro deporte en cuanto a la estructura física y en cuanto a las capacidades coordinativas. Todo eso es lo que nosotros tenemos que evaluar y ver y, bueno, y sobre todo darle la motivación a los chicos de que se los vuelve a ver y que se los vuelve a seguir como para que interpreten de que sí se les presta atención en su día a día de entrenamiento y que esas evaluaciones continuas dan fácilmente, digamos, el resultado de que si ese chico hizo pesa, si ese chico le dedicó un poco más de lo normal, digamos, al deporte. Y bueno, eso es puntualmente lo que estamos buscando, digamos. Con el voleibol también tenemos otro compromiso porque en realidad se ha desarrollado un torneo con fraternidad entre Salta y Jujuy en la categoría sub-14, en masculino y femenino. Realmente se los veía a los chicos en la calle después de jugar. Obviamente estaba copado Jujuy de deportistas. Exactamente. Y justamente fueron escenarios tanto en la cancha de Gorriti como en la española. Hablamos con los protagonistas que también se preparan para lo que va a ser una competencia en el mes de diciembre en la categoría sub-12. La verdad que estamos muy expectantes con este torneo con fraternidad. Después de muchos años lo volvemos a reflotar con la provincia de Salta. Así que estamos muy contentos de recibir a todos los equipos de Salta, en este caso sub-14 femenino y con una expectativa muy grande porque la idea de este torneo es tratar de que los clubes de Salta y Jujuy afiancen sus juegos y consolidemos más la competencia en cada una de sus provincias. ¿Es la segunda vez que se realiza este torneo? ¿Le tocó a Salta y ahora le tocó a Jujuy? Sí, el primero fue sub-12, ahora hacemos sub-14. Así que bueno, como te decía en un principio, el objetivo de este torneo, como bien lo dice, confraternizar con los comprovisianos salteños en la competencia para que de ahí podamos fortalecer a los chicos de cada club en lo que encarar a los próximos regionales, en las Copas Argentinas, en los campeonatos de selecciones. Entonces eso fortalece a cada club y obviamente fortalece a la región. ¿Cómo se está organizando este torneo? ¿Cuántos equipos son? ¿Qué categorías? ¿Cómo serán los cruces para mañana? Mira, son cuatro zonas de cuatro y clasifican de acuerdo a la general del uno al décimo sexto y de acuerdo a esas posiciones, el primero y cuarto juegan la Copa de Oro y así vamos bajando para abajo y los cruces se realizan, las semifinales se juegan esta tarde-noche y mañana ya son las finales. ¿Cuántos equipos de Salta están presentes? Seis, hay seis clubes de Salta que son de la asociación. Este equipito se creció allá en Salta, tenemos en la Asociación Salteña de Bola un torneo que es promocional, que son para las chicas que recién inician pero no tienen el nivel competitivo para estar en el torneo Apertura o Clausura. Entonces ellas el año pasado estuvieron en un torneo promocional donde les dio confianza, jugaban con equipos de su mismo nivel que venían creciendo de a poquito. Y recién este año empezaron a jugar en el torneo Apertura, que jugaron y ahora en el Clausura de la Asociación. Todos igualmente son torneos de la asociación. Y esto también le ayudó a ellas a ir creciendo paulatinamente a estar unidas, ser unidas como equipo. Si vos viste, ellas cantan, festejan, por más que vamos perdiendo, ellas siguen alentando. O sea, nosotros trabajamos también los chicos no solamente a nivel técnico o táctico, sino también al nivel actitudinal, al nivel grupal, como compañeras, ¿no? Porque también hay que ver ese crecimiento en ellas. ¿Cómo está el volei salteño? Y el volei salteño está muy bien. Por suerte tuvimos buenos resultados en el regional. Por ejemplo, el regional que se jugó acá en Jujuy, en el regional de la primera masculino, salió campeón en el club Ginás y Tiro. Bueno, en Salta también se hizo el regional de la primera femenino. En los otros regionales del sub-16, sub-14, sub-18, salió campeón en el club CEF. Nuestro club, justamente, bueno, pero como nosotros tenemos tres tiras en el club, tenemos el verde, el naranjado y el blanco. Bueno, son distintas categorías, porque las chicas y chicas del CEF verde, que son las que en el momento compiten en los regionales, son chicas de siete, seis años, empezaron desde chiquititas, de los siete años. Ellas son más nuevitas, empezaron más grandes, tienen un año nada más del volei, pero sin embargo van creciendo de a poco. Estamos jugando un poco más. Este torneo con fraternidad que se organizaron entre la Federación Jujen y la Asociación Salteña de Volei le va a permitir a las chicas seguir sumando experiencias, sumando rodaje para el juego, y sobre todo para poder compartir, ¿no? Está muy buena esa parte. ¿Tuvieron la posibilidad de participar en el primer torneo con fraternidad en Salda con otras categorías, divisiones? Sí, nosotros fuimos con el sub-12, también ahí las chicas quedaron subcampeonas de la Copa de Plata, así que un lindo nivel, también se vio en Salda, estuvimos participando creo que 16 equipos, así que también compartimos un fin de semana muy lindo, viendo la proyección de lo que va a ser el año que viene con las nenas que van a estar ocupando esta categoría. Ahora hay un recambio, seguramente muchos de los equipos que están acá el año que viene, muchas nenas van a estar cambiando de categoría al sub-16, así que bueno, tratando de sumar partidos, aprovechando que termine el año, que fue un año para nosotros muy importante en cuanto a la cantidad de partidos que jugamos, así que bueno, contentos por eso. En diciembre estamos organizando un sub-12 que vamos a realizar en el club, estamos trayendo un club invitado de la provincia de Tucumán, es la primera vez que vamos a invitar un equipo, así que vamos a cerrar el año con un sub-12, porque bueno, las chiquitas del club participaron en un torneo en Freire, en el mes de noviembre, hace dos semanas atrás, y bueno, perdieron la final de la Copa de Oro ahí con un muy lindo equipo de San Isidro, así que bueno, contentos porque bueno, venimos desarrollando mucho volei, y sobre todo jugando bastante. ¿Qué día va a ser en diciembre? El 9 y 10 de diciembre va a estar llegando la gente de Tucumán, así que bueno, vamos a estar invitando a los equipos que ya vienen participando, esta va a ser la décima edición de los encuentros sub-12 que hacemos ahí en el club, antes tenían la modalidad de que eran solamente en un día, el día domingo, ahora con la visita de Tucumán vamos a hacer dos jornadas para poder invitar más equipos, un grupo de equipos va a estar participando el día sábado, donde empieza un torneo y termina la noche, y el domingo vamos a estar haciendo la misma modalidad para poder invitar otros equipos más. Bueno, felicitaciones a toda la gente del voleibol que hizo de las suyas este fin de semana en este torneo con fraternidad y que por fin se concretó, porque ya había estado la visita de los jujeños a Salta, y ahora en reciprocidad vinieron los salteños con cantidad de equipos, pero la verdad es un gusto presentar a quien nos va a acompañar en este momento y que nos representa de alguna manera también a los jujeños, a las periodistas deportivas, porque estamos con Sol Rivas, que está seguramente muy expectante de todo lo que está viviendo ahora con este Martín Fierro latino. Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos con Belén Córdoba. Muy buenas tardes para nosotros. Hola, ¿qué tal, chicas? Muy buenas tardes por Jujuy. Buenas por allá, acá desde Miami, la saludo. Bueno, acá en Jujuy con mucho calor, ¿allá en Miami? Muchísimo calor también, 29 grados ahora. Recién vengo, mirá, vengo de la plaza y de la piqueca. Qué bueno. Qué lindo, Soli, ¿cómo te preparás? Tengo que tener la cara lavada total porque no tuve tiempo de... Ahora después empieza todo el arreglo y maquillaje y todo demás. Estás divina. Y justamente eso, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo recibiste esta nominación tan importante? Sí, la verdad que sorprendida, no lo podía creer y muy feliz porque sabemos que es el premio, es uno de los premios más importantes que tenemos en el país, es el premio aparte más glamoroso. No sé, viene Susana Jiménez, soy local para mí, o sea, no lo puedo creer. Así que muy contenta, muy emocionada y muy impaciente por todo lo que va a pasar hoy. Y esta carrera que iniciás, que en principio te veíamos de muy chica acá, no solamente como estudiante, con la fiesta, sino también después como abogada. Y ahora, bueno, más allá de ser hincha de boca, Sol, y después, ¿por qué decidirte por el periodismo deportivo? La vida. Parece que tuve como 10 vidas distintas en la misma. La realidad es que todas las decisiones que tomé en la vida las fui sintiendo y también tuvieron que ver con las oportunidades que se me presentaron. Mi carrera como abogada la adoro, amé estudiar abogacía, lo haría de nuevo. Y después, bueno, nada, las redes sociales, las oportunidades y también el costado hiper futbolero. Y yo te digo, la verdad, lo único que veo en televisión son deportes y fútbol, pero desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, eso también tuvo que ver con que en algún momento se dio la oportunidad y elegí por este camino. y gracias a Dios, me va muy bien y me encanta, me apasiona y la verdad es que disfruto muchísimo de lo que trabajo. Claro, y es un camino que ahora, digamos, las mujeres ocupamos más. Es como también otra mirada y, bueno, vos recibiendo este premio que tanto significa, te impulsa seguramente para seguir creciendo. Bueno, no recibí ningún premio, ¿no? Bueno, pero la estar en la terna, digamos. Sí, la nominación, sí, claro. No, para mí, sinceramente, la nominación ya es un premio. Jamás le hubiese imaginado. La realidad es que, además, estoy nominada con gente que yo admiro mucho, como Luciana Rubinska, que tiene 20 años haciendo periodismo deportivo. Es una de las pioneras, con Antonella González, que es especialista en la MLS y con Lindsay también, que la verdad es que brillan en lo que hacen. Así que para mí ya la nominación es un premio. Y ahora, Sol, ¿cómo lo relacionás con Jujuy, no? Porque, bueno, acá la jujeña, la jujeña para nosotros es sacar pecho porque está Sol también. Yo el otro día te voy a contar algo. Te vi en una heladería en las vacaciones y la verdad, normal, común, piola, que ya te pedían sacar fotos. Bueno, ¿así sos en tu vida? La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Sabes que estaba pensando que recién me preguntaste una cosa que yo me fui por otro lado. Para cerrarte las dos ideas, te digo, sí, es un ámbito que históricamente estaba copado por hombres, lo que es la comunicación del deporte y más específicamente del fútbol. Así que me hicieron al corazón que cada vez seamos más las mujeres que tomemos este camino. Y con respecto a lo que me decías de Jujuy, sí, la gente que me conoce sabe que soy esto. Por suerte, en redes sociales, a través del tiempo, ¿no? Me fui animando a mostrarme íntimamente. Como me ves en redes, soy en la vida. Y así como vos me viste en esa heladería, también soy. Y la realidad es que es eso, ¿no? No dejo de ser la chica esa de Ciudad de Nieva. Y creo que siempre lo voy a hacer, ojalá que así sea. Por ahí, ¿es familia dedicada al fútbol? Porque sé que, bueno, no sé si un hermano o alguien jugaba al fútbol. Mi marido, es el papá de mis hijos. No, 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 más allá de tu marido, de tu familia primaria. Más allá de Colaso, que, bueno, es protagonista también. No solo en Central, en Boca y en Gimnasia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, o sea, mi viejo juega todo, todavía juega todos los viernes de semana. Mis hermanos también, así que sí, recontra. Es una familia jugolera. Muy bien. Soli, ¿cómo te preparás para lo que va a ser en horas nomás? ¿Podemos conocer algo de tu vestido, color, algún detalle? Los nervios, me imagino, también. Sí, sí. O sea, nervios, la verdad es que casi que no, porque sinceramente no me atrevo ni a hacer mi ilusión. O sea, ya mi premio es estar acá. Así que no nervios, pero sí mucha ansiedad. Mi vestido es oscuro. Yo quería elegir algo con lo que realmente me sienta cómoda. Así que, nada, es oscuro. Y yo, la realidad es que me ofrecieron maquillaje y peinado, pero como que no me alimé a innovar acá en tierras extranjeras. Así que me voy a maquillar, me voy a peinar yo. Ah, mirá vos. Bien. Mirá vos, bien. No, bueno, aparte que sos hermosa y mucho maquillaje no te hace falta. Mirá, ahora decís que estás con cara grabada y salís espectacular. Son unas diosas. La verdad que nosotros sacamos pecho con Belén porque decimos, es cierto esto del periodismo deportivo, que te mandaban a lavar los platos, o que decías, vos me vas a hacer una nota, una mujer. O sea, la realidad también es que mientras más chicos son los lugares y las ciudades, por ahí también es más difícil ir rompiendo los paradigmas tradicionales, ¿no? Sí, sí. Y la comunicación del deporte, la realidad es que es hermosa. A mí me apasiona. Siempre fui muy futbolera y los que se acuerdan de mí en Jujuy siempre me dicen como, vos eras la que pasabas con la camiseta de boca. Y cuando yo me ponía camisetas de boca, que lo he hecho toda la vida desde muy chiquita, también recibía algunas críticas y era como, hey, Solange me decían, Solange fue el nombre que le hice, fue el diminutivo que más me gustó de mi nombre y lo usé. Y ya te digo que es como mi nombre artístico porque muy poca gente hoy sabe, por lo menos en los ámbitos donde me hubo, porque ya me llamamos Solange. Pero es que me acuerdo que en Jujuy me decían, ah, la Solange Rivas, qué machona anda con la camiseta de boca. Sí, claro. Era como bastante prejuicio. Me acuerdo de ir al colegio a escuchar las finales intercontinentales de boca con la radio chiquita que tenía mi papá. Se te estoy hablando, de mil años tengo. Y me acuerdo que sí, o sea, como que llamaba mucho la atención. Yo imagínate, iba al Santa Bárbara, colegio históricamente de señoritas. Y también como miraban de reojo, como, ¿qué hace la persona? Yo era diferente en ese sentido. Sí, 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 por supuesto. Bueno, lo hemos vivido. Y ahora esta realidad de tu marido, ¿cómo la vivís? ¿Lo estás apoyando? ¿Estás en comunicación permanente? ¡Qué bárbaro! La realidad es que no lo esperábamos. O sea, de hecho, yo dejé a mis hijos con él, como, bueno, se salvarán del descenso, chau, adiós, me voy de viaje, vuelvo el miércoles. Y fue una sorpresa que nos descajetó hasta la organización familiar, te digo, el tema del desempate. Así que nada, esperando que le vaya bien a gimnasia, por Dios. Sí, acá también esperamos lo mismo. Y ahora, de esta situación, digamos, ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu otra meta? No sé. Mi meta siempre es como muy, es más chiquita que es disfrutar de todo lo que hago. A veces, el otro día escuchaba un psicólogo ahí en redes sociales, en un reel, que decía, la vida a veces es estar preparado para que algunos acontecimientos te pasen a buscar, ¿no? Y yo creo que siempre lo viví así y tomé las oportunidades que se me fueron presentando y me llevaron a estar donde estoy hoy, que tiene mucho que ver con elegir las cosas que hago y siempre, siempre tratar de disfrutarlo. Yo llevo una vida que parece como súper divertida y demás, pero me sacrifico un montón. Vivo a mil, soy una soldada de Fox Sports, es decir, no necesitan cubrir, no sé. Me fui desde a cubrir la final arriba hasta, ¿sabes lo que te imagines? Tres horas de previa que no estaban en los planes y todo eso como coordinando la vida con mis hijos, que son mi prioridad total. Y yo creo que eso, te lo resumo así, el sacrificio, más no es sacrificio, pero por ahí el esfuerzo, que siempre te da frutos después, saber disfrutar lo que uno hace, no dejar de soñar, porque es muy importante eso, soñar y a lo grande. Yo de verdad que estar acá hoy, no sé, creo que mi sueño infantil más primario lo puedo haber tenido, después nunca me atreví a soñarlo. Y a veces estas cosas hermosas y grandiosas ocurren, así que creo que por ahí van las claves. Te felicitamos de todo corazón, la verdad. Te vimos ahí en la final, en el Maracaná, te vimos también ahí en la playa, hablando con los hinchas de Boca Juniors, que la pasaron tan mal. Hice de todo, yo creo que la nominación viene por esa cobertura, porque hice de todo. Desde las notas de color con los hinchas hasta las tres horas de previa del partido. La verdad que hicimos de todo, aparte de malabares, porque en medio de los gases, no sabes lo que fue eso. Sí, claro. Terrible, espantoso. La policía de Brasil, espantoso. Sí, sí, sí. Así que, sí, fue una gran cobertura, sí. Bueno Sol, te mandamos un abrazo muy grande. ¿Le vas a hacer una nota a Sue? No sé, no creo. La verdad no creo. No creo, pero encima son esos eventos, que yo ahora los tengo un poco más normalizados, pero cuando yo me empezaron a invitar estos eventos por mi trabajo, obviamente, porque me empecé a hacer más conocida, es como que tenés que tener como cierto decoro, porque esa gente, como no, no, era decirle ¡ah! Pero por dentro está, 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 está. O sea, no lo voy a normalizar nunca. Y eso, y eso es lo, eso es lo bueno, porque si no lo normalizás es natural, y lo natural creo que viene muy, muy bien, ¿o no, Belén? Exacto. Así que, bueno, te vamos a seguir en las redes sociales para ver todo el minuto. Te deseamos lo mejor y que disfrutes mucho de este día. Muchísimas gracias. Déjame que le mande un saludo a mi familia Jujeña, a mi hermana. Beso, que te amo, que seguro lo están mirando. A mi madre, padre, hermanos, todos ellos. Y, por supuesto, a mi familia, que es más difícil que lo esté mirando porque mis hijos están en el colegio, pero que los amo también, son todos para mí. Gracias, Solán. Y un beso grande, 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 enorme a toda la gente de Jujuy, que yo todavía no puedo creer el cariño con el que recuerdan mi reinado. O sea, no lo puedo creer, pasaron mil años y todavía es como que me siguen y dicen, ay, nuestra reina y no sé qué, así que también, corazones a Jujuy. Chao, Sol. Gracias, ¿eh? Gracias. Beso grande, chao, 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 chao. Desde Miami, mirá, Sol Rivas, nuestra Jujeña. Con toda la buena onda, la buena energía, la previa. Realmente, bueno, es una terna complicada de experiencia, pero eso seguramente la impulsa para seguir creciendo. Y también motiva, ¿no? Al resto de las periodistas, con esto de que se puede llegar, el reconocimiento, el trabajo, la verdad que está buenísimo. Siempre se puede, siempre se puede. Y desde hace varios años que lo vivimos y decimos, bueno, seguimos adelante porque es una pasión que tenemos también por el periodismo deportivo. Así que Sol creo que es nuestra representante, nada más y nada menos que en Miami. Bueno, nos encargamos de la escalada en el Club Independiente. Hubo un encuentro. Sí, exactamente, una fecha más. Son cuatro fechas las que se van disputando en este año, así que compartimos justamente el copilado de lo que fue este fin de semana. Estamos haciendo un circuito de escalada deportiva entre cuatro muros. Los Mimas contó de cuatro fechas y esta viene a ser el tercer encuentro. Las categorías son Niño, Participativo, Juveniles, Promocionales y Adultos. ¿En este circuito es provincial? ¿Vienen personas de todas las provincias o solamente de Capital? En principio es provincial, sí, es nuestro, pero como no hay eventos en Salta y algunos se acercan de Salta y Tucumán también. En la fecha pasada vino hasta gente de Santiago del Estero. Para la gente que no conoce, que no sabe mucho de este deporte, contanos un poco, ¿cómo se evalúa el tema de la escalada? Bueno, la competencia consta en una serie de vías o bloques que se llaman, que vendría a ser un camino que está marcado con tomas de colores, y el objetivo es llegar a la toma final sin caerse. Eso tiene un puntaje, una puntuación. De acuerdo a los intentos, se va descontando los puntos. ¿Se nota la emoción de los niños que veíamos recién en el muro, que están ahí contentos, colgándose como si fuera un árbol, digamos, pero en este caso suponiendo que es una montaña? Claro, sí, lo que hacemos con esta actividad en realidad es simular la roca de verdad. Esta actividad nace porque nosotros buscamos escalar en roca y no hay roca cerca, entonces por eso se crean estos muros artificiales para poder entrenar y poder ir a realizar lo aprendido en la roca. ¿Cuándo será la cuarta fecha? ¿Va a culminar con alguna entrega de premios? Mira, cada fecha tiene podio, ¿sí? Así que la última fecha va a ser, no sé si... No tiene fecha confirmada, pero estimativa es el 15 de diciembre en el muro de que está acá en la Madrid, que se llama La Comarca. Bueno, ahí estaba. ¿Te animás a la escalada o no? Sí, sí, puede ser que me anime. Está bueno y motiva y uno también va conociendo en esa disciplina su cuerpo. Sí, sí. El esfuerzo. Cómo lo domina y todo lo demás, ¿no? Cada vez más muros de escalada en la provincia, no solo en el Club Independiente, arrancó universitario con esto. Sí, universitario y ahí se fue extendiendo a distintos puntos. Bueno, ¿cómo estás para el squash? Bueno, ahí sí, ya nunca lo hice, no me veo bien, pero justamente tenemos ya invitados que nos van a contar al respecto. Dice que es un deporte adictivo. Silvana, Mariano, acá están con nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, la verdad es que nosotros decimos, bueno, el squash, ¿no? A Silvana la tenemos como, no precisamente del lado del deporte, es decir, ¿cómo justamente incursionás dentro de esta actividad? Decí la verdad, no me dabas ni dos mangos en el deporte. Nada, yo comencé haciendo tenis y el tema de, bueno, de las inclemencias del tiempo, que por ahí está muy frío, que llueve. Entonces, empecé a jugar al squash, porque es una cancha techada, y nada, me copó y ya dejé el tenis. No es que lo dejé el todo, pero bueno, es mucho más divertido. Es lindo. ¿Y qué es lo que más te gustó, digamos? Es que es divertido, o sea, es tan dinámico. Todo el tiempo estás moviendo. Es lento, es lindo, es rápido, el tenis como mucho más lento. Son diferentes técnicas, son dos deportes totalmente diferentes. Recién cuando charlaba con Héctor y Julián en la radio, les decía, o sea, uno piensa que, bueno, porque son deportes con raqueta, son similares, o que puede, o sea, sí, podés tener mejor destreza que en otros deportes, pero la forma de agarrar la raqueta, las técnicas, son totalmente diferentes. Son dos deportes totalmente diferentes. Y Mariano, ¿cómo hace el jujeño para poder participar? Porque yo digo que resurgió, ¿no?, el deporte, este deporte, acá en la provincia de Jujuy, porque antes se practicaba mucho. Sí, mira, el deporte se practicaba mucho en el Club Valdos. José Iruela fue un gran impulsor de este deporte. Y ahora es como que vinimos con la camada nueva a jugar, bueno, lo que decía Silio, o sea, es un deporte súper adrenarínico. Volver a ser chico un rato, te olvidás de todo, o sea, es ir y divertirte, correr, la verdad que encontramos mucho ahí. Y aparte te haces amigos, los vínculos, pueden practicar de todas las edades y haga frío, llueva, nieve, podés jugar. O sea, no tenés excusa para no ir. El famoso frontón cuando estás solo, ¿sí? El tema es esquivar, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo. ¿Qué tenés que hacer vos para que el rival pierda? Y bueno, tenés varias cuestiones a considerar. Prácticamente el juego, básicamente lo que trata es de tratar de ocupar el centro de la cancha. Sí. Para de ahí tratar de tener dominio y vas viendo y tratar de hacerlo desplazar lo más posible. Siempre es un deporte, si bien se ve que es, viste, que es un poco adrenalínico, es rápido. Sí, sí. Pero si bien tiene unas reglas para no golpearse, para tener cuidado. Entonces siempre tenés que liberar un poquito la cancha para dejarle libre al oponente, para no golpearte y siempre esas precauciones. ¿Hay un torneo que se está realizando? Sí, el 8 y 9 de diciembre, en Valdos, se hace el torneo estrenando, hay dos canchas, porque al principio había una sola cancha en Valdos, ahora hay dos. Así que bueno, se hace el primer torneo con dos canchas acá en Jujuy. Y ya seguramente, bueno, muy interesante, vemos el crecimiento. ¿Se necesita más estado físico en comparación por ahí de las otras disciplinas? Y es un poco más fuerte que los otros deportes, pero tenemos jugadores de 70 años que están actualmente jugando y depende el ritmo también con el que juegues. Podés ir y pelotear o podés jugar un poquito más fuerte, pero sí te va exigiendo, a medida que vas subiendo de nivel, un poco más de estado físico totalmente. ¿Y quiénes van a participar del torneo que se va a realizar ahora? El torneo, estamos invitando, va a venir gente de Salta, de Tucumán, de Córdoba y gente de Jujuy. Y invitamos al público en general, el que se quiere inscribir o para que vayan y vean un espectáculo, porque realmente es muy lindo. Es una mente familiar, es lindo. Qué bueno. Además es un placer ver los que juegan bien, digamos, las primeras categorías, ver cómo juegan, cómo se desplazan en la cancha. Es lindo para aunque sea, para ir a ver la exhibición. Bueno, eso es lo que estamos observando también, ¿no? ¿Qué cantidad de jugadores calculan para el torneo? Bueno, y calculamos 50 inscriptos para el torneo y esperamos que vaya más gente a ver, porque realmente es un espectáculo muy lindo. ¿Se cobra una inscripción? Sí, la inscripción es de 5 mil pesos y bueno, la entrada es libre y gratita para el que quiera ir a ver. Ahora, ¿hay clubes o solo es baldo nada más que representa al deporte en distintos lugares en la provincia? Por eso son quienes lo promueven mucho más, pero sí hay otros clubes, o sea, Tiro tiene una cancha, en el Desma hay canchas, en el Carmen hay canchas también. No sé si la de Independiente sigue o ya... Ah, no, la de Independiente esa era pelota paleta, es distinta a la cancha, es más larga, es otra dinámica. Tenés razón, tenés razón. Claro, esto es otra cosa. ¿Y hay un ranking a nivel nacional que ustedes se estén ocupando o, bueno, tratar de ser protagonistas dentro de esta actividad? Hubo un torneo nacional hace poco en Salta y tuvimos dos subcampeones, en cuarta categoría y en quinta categoría. ¿Quiénes fueron? Fueron Mariano Ilyseche, Alfredo Aldao y Santiago García Ñeco en sexta. Ajá. Santiago se anota en todos los deportes. En todos los deportes. Y le va bien encima. Y le va bien, y le va bien. Sí, porque yo había escuchado la semana anterior que cordobeses se quedaron acá para promover este deporte, ¿será así? Claro, Willy, que es quien juega en primera. Es más, ganó el torneo que fue hace 15 días en Salta y ahora está jugando otro torneo en Córdoba. Él juzgó en la selección nacional y ahora está viviendo acá, así que bueno, está siendo de profe. Bien. La verdad, increíble, porque sé lo que José nos decía desde un principio, no sabes cómo se viene el squash, hay que darle manija porque tenemos buenos resultados o por lo menos buenas intenciones de ser protagonistas. ¿Ustedes se ponen en la mente eso o lo hacen de manera amateur, simplemente por participar? Mirá, al principio es por participar, por divertirse, porque es muy divertido. Y ya después nos picó el bichito de ir a los torneos y querer ganar. Claro. Y la verdad que en todos los torneos volvimos con jujeños ganadores. Entonces te entusiasma mucho más a venir y a seguir entrenando y practicando para querer mejorar. ¿Y es una disciplina también que hay muchas mujeres, Sil? Acá en Jujuy no, por eso es que está bueno invitar a que se sumen, pero en Salta, en Tucumán y en otras provincias sí hay muchas mujeres y hay muy buen nivel. Así que bueno, nada, estaría buenísimo. ¿Y tu carrera cómo? ¿Ya hay buenos resultados ahí? ¿Te tenés que ubicar entre las primeras, Sil? No, 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 no. Todavía no. No, hay categoría en primera, segunda, tercera, cuarta, yo estoy en cuarta, o sea, si me fue muy bien, gané, pero en cuarta categoría. Bien. ¿Vos salió campeona? ¿Salió campeona? Sí, en el último salió campeona, sí, sí, sí. Pero sí, hay gente que juega muchísimo mejor y hay mujeres que juegan muy, muy bien. Es más, tienen tan buen nivel que empezaron a jugar en categorías con hombres, porque ya les queda chica la primera de mujeres. Claro. O sea, es genial eso. Y estoy viendo que la indumentaria normal, tanqui, solo la raqueta, que a lo mejor puede ser un poco más cara. Y las zapas, las zapatillas, está bueno que sean las de indoor, nada más. Bien. Pero por una cuestión de seguridad, para pararse mejor, para poder jugar mejor. Claro. Vos, Mariano, ¿en qué categoría estás? Yo estoy en categoría quinta. Sí. Esa es mi última categoría en los torneos. Sí. Vengo de ganar sexta y anteriormente principiantes en salta. Muy bien. ¿Y cómo fue en tu caso que incursionaste en el squash? Y mirá, fue probar. Yo jugaba al padre, estaba jugando, y me invitaron unos amigos. Y la verdad que me gustó. Me enganché y ahí empezó la movida. De hecho, no teníamos profe en ese momento. Entonces, por ahí el que más sabía iba guiando al resto. Pero bueno, ahora lo tenemos a Willy, que la verdad para nosotros es un baluarte. Seguro. Y para aquellos que por ahí dicen, bueno, nunca ni tenis, nunca agarré una raqueta. ¿Puedo, esto sería como más fácil para poder iniciarse, digamos? Yo creo que es más fácil en el sentido de que seguramente vas a tener volumen de juego. Por más que no hayas jugado nunca, el frontón siempre te va a devolver la pelota. Entonces es más fácil después irán aprendiendo cosas. Y por el ataque, por esas más técnicas, digamos. Además está bueno, para mí es mejor aprender de cero. Uno cuando empieza a jugar por ahí, bueno, agarrar la raqueta mal porque no sabés. Y ya tenés mañas. Entonces cuando ya venís jugando de una forma, que yo digo sobreviviendo, tratar de devolver la pelota, de sobrevivir adentro de la cancha. Cuando empezás a tomar clases te das cuenta que no. Empezás a usar otras técnicas y agarrar más diferente la raqueta. Entonces está bueno cuando empezás de cero con un profe. Entonces ya empezás jugando bien. Qué bueno. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguramente estaremos ya atentos a lo que va a ser el torneo el 8 y el 9 de diciembre. Así que lo mejor, sobre todo teniendo en cuenta que se va a desarrollar, como les decía, este torneo, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este deporte está en el Instagram, squashjujuy. Sí. Y bueno, los chicos seguramente le van a saber sacar sus dudas o a informar sobre el torneo y nada, para que se sube muchísima más gente. Perdón, se pueden comunicar también a Valdos y hay clases ahora de iniciación. Para la gente que quiere ir a practicar, se comunican con Valdos y alguno de nosotros, de los miembros de squashjuj, va a darle clases gratis para que prueben. Así que están invitados. Muy bien. Me parece espectacular. Buenísimo. ¿Me gustó? Sí, porque, bueno, yo que nunca agarré, salvo la de tenis de mesa, pero viste, que no hay más dimensión, es más chiquitita. Es más difícil. Es más difícil, sí. Es más complicado. Sí. Porque no ves, pasas como ráfagas. Entonces, eso no, es como viste cuando pasa y pasa por arriba. Acá por lo menos podés esperar. Ahí está, está interesante, me gusta. Tienen que ir a probar. Bueno, Mariano Salazar, Silvana Lavarriere, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Continuamos, Belén, con más información. Sí, vamos a continuar. Calistenia, ahí está, y me sale bien. Bueno, justamente un poco para conocer, ¿no? De esta actividad, de lo físico, más que nada, que se llevó a cabo. Queremos conocer de lleno justamente de qué se trata. Vamos. Un entrenamiento que consiste en entrenar tu propio peso físico y se basa en varias rutinas. Es una disciplina que es constante y no requiere de peso ajeno, como hacer otros gimnasios que utilizan pesas, exceden mucho lo que es el tema del cuerpo. En cambio, acá hay un entrenamiento que puedes hacerlo en todos lados, en un parque, en tu casa, en un gimnasio particular. ¿Qué elemento utilizas? Solamente utilizamos lo que es nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, en los parques, en las barras. Y son rutinas muy elaboradas, pero solamente utilizamos eso nada más. ¿Qué es un deporte individual? Un deporte individual, grupal, ya depende de cada uno, depende de la rutina de cada uno. Bueno, ¿estás organizando un evento para cuándo? Ahora estamos organizando un evento para el día 16 de diciembre, que se va a hacer en Palpalá, que es el Paso de las Flores. Ese evento se va a hacer y se va a realizar en la mañana, a partir de las 10 de la mañana, y va a ser hasta las 7, que va a ser la hora de la premiación. ¿Cómo es el tema de la inscripción para aquellos que quieran participar? El tema de la inscripción es en la página que tenemos nosotros, en nuestra propia página, que es de Ambitio, que ahí está el número de teléfono y todo lo que es la fecha de inscripciones. Bueno, ¿y la invitación es para toda la provincia? La invitación es para todos los chicos que se encuentran en San Salvador de Jujuy, toda la provincia, todos los departamentos. La inscripción, ahí está el monto, lo que hay en la inscripción, que solamente es de 4.000 pesos, y eso lo pueden encontrar en la página tras el número de teléfono, que es del profesor Darian, que él se hace cargo de eso. Y ahora vamos a hablar de deporte adaptado, del basque en silla de ruedas, porque necesitan colaboración, tienen que viajar próximamente en estos días a Buenos Aires. Sí, recuerden ustedes que Jujuy ha sido uno de los primeros clasificados en el basque en silla de ruedas adaptado, que es una potencia, porque la verdad ha podido ganarle a varios equipos a nivel nacional. En un principio estaba complicado el transporte, finalmente se concreta este viaje que van a tener y que se va a destacar el equipo dirigido por Gustavo Lemus. Hemos hablado con los protagonistas. Tenemos el gran compromiso de jugar la final, que se juega en Buenos Aires, ahora el 1, 2 y 3 de diciembre, la semana que viene. Así que, bueno, en esta instancia necesitamos el apoyo de todos para hacer este viaje. Tenemos la trafic confirmada, gracias al Ministerio de Desarrollo Humano, gracias a la ministra Alejandra Martínez. Bueno, en esta ocasión la organización que se hace allá en Buenos Aires solamente nos da alojamiento, nos falta recaudar fondos para la comida, para el arbitraje. Que, bueno, hoy, por ejemplo, estamos haciendo empanadas para vender, agradecer a la gente que se acercó a colaborar, y bueno, nos falta un poco más para completar el monto. Bueno, ustedes son finalistas, digamos, ¿no? ¿Están invictos en el torneo? Bueno, sí, somos finalistas de esta liga nacional que estamos participando, que comenzó acá en marzo, donde la primera fecha ya estamos a posar a Misiones a jugar, donde jugamos con Chaco, Santiago y Misiones, ganamos los tres partidos. Bueno, la segunda fecha se hizo en Santiago, que también ganamos todos los partidos. Y la tercera fecha se hizo en Mendoza, donde jugamos con Mendoza y Río Negro. Y bueno, y eso nos dio el pase para jugar la final que se va a realizar el primero al 3 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, en Cedima, la Matanza, en San Justo. Así que, bueno, todo el año nos venimos preparando, entrenando tres veces a la semana, con el compromiso que tienen mis compañeros y, bueno, y la dedicación que le ponen, porque es un deporte de alto rendimiento, donde la única manera de superarse es entrenar y entrenar y entrenar, ¿no? Bueno, donde esta fecha, que como diputada, tenemos la posibilidad de salir campeón y de esa manera conseguir el ascenso para jugar la segunda división, ¿no? Bueno, una lástima, ¿no? Después de haber conseguido todos los triunfos, haber ganado, invictos, que no puedan realizar este viaje con normalidad. Sí, bueno, el trayecto de todo el año que tuvimos la competencia, bueno, se presentaron diferentes factores. El tema de, ya sea la traffic, el tema también la parte económica de los gastos que tenemos con el equipo. Y, bueno, seguimos batallando hasta último momento todo eso para subvertir los gastos. ¿Está ya confirmada la traffic de desarrollo? Sí y no, está ahí 50 y 50. Y esa es la verdad. Bueno, qué lástima, ¿no? Porque ustedes han venido luchando, un deporte sobre ruedas, que es deporte adaptado. Y la posibilidad que ustedes van a tener de, si logran el campeonato, qué lindo sería, digo, por todo el esfuerzo. Sí, sí, es mucho esfuerzo todo un año y queremos coronarlo bien, terminar este año demostrando lo que somos, porque creo yo que tenemos un muy buen equipo y somos el equipo a ganar en esta fecha. Así que, ojalá, ojalá que traigamos la Copa para Jujuy. Bueno, felicitaciones a los chicos del deporte adaptado, del básquetbol sobre silla de ruedas. Realmente tenemos una potencia ahí en varios jugadores, practican todo el año. Ojalá les vaya muy bien. Enseguida nos vamos a encargar del fútbol, porque ya viene el resumen de los tres partidos del torneo regional que ha tenido como protagonistas a los equipos jujeños. Enseguida también vamos a preguntarle a Belén alguna novedad con gimnasia y esgrima de Jujuy. No se asuste que no es gimnasia de La Plata. Y más allá del triunfo de Boca, que todavía tiene posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores de América, gimnasia y tiro de salta, que está a punto de llegar a la primera nacional, al vencer a Olimpo. O sea, son muchos temas que tienen que ver con este fútbol que ha tenido un fin de semana bastante intenso, Belén. Pero, bueno, tenemos que matizar la cuestión. Y ahora vamos a ir a otra disciplina y tenemos otra invitada más. Que es el Kid Doxing, Carla Aguayzol. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir. Estás tratando de llegar a un torneo en Buenos Aires. Estás pidiendo apoyo. Bueno, te has destacado dentro de esta disciplina deportiva. ¿Cómo estás trabajando? Yo en realidad estoy saliendo a vender para poder juntar la plata que voy a necesitar en el torneo de Buenos Aires que se va a llevar a cabo en febrero. Sí. ¿Y qué vendes? Vendo budines, sándwiches. Voy, voy. No tengo un puesto para quedarme a vender. Yo salgo, voy a vender. ¿Entrás a los negocios? Claro, le voy ofreciendo a la gente, la gente que pasa, los locales. Qué bárbaro, ¿no? Esto por ahí a mí un poco me... No digo que solamente me conmueve, sino que me suena injusticia teniendo en cuenta que una deportista que se tendría que dedicar exclusivamente a la actividad tenga que salir a buscar ese sustento para poder competir, ¿no? Sí, igual como me dijo mi sensei, la experiencia de un torneo, el 90% es todo lo que uno hace antes, ya sea el entrenamiento, las cosas que estoy haciendo, el otro 10% son esos minutos arriba del ring. Claro. Y bueno, y justamente estás entrenando, ¿va a ser tu primera competencia de manera oficial? Sí, va a ser... Voy a estar debutando yo como amateur, yo soy cinturón... Estoy por rendir para cinturón amarillo. Sí. En el torneo se van a dividir en dos, los cinturones negros y los que son cinturones de color, desde el blanco hasta el marrón. O sea que me va a tocar pelear con chicas que pueden ser más avanzadas que yo, que ya hayan tenido más de 10 peleas, pero ahí vamos a estar dejando todo. ¿Qué día estás viajando? En enero van a estar sacando las fechas oficiales del Huaco. El Huaco es una organización a nivel mundial del kickboxing, así que es un torneo importante. Bien. ¿Y tu sensei, con quién estás trabajando? Ella se llama Paula Tames, ella es la única mujer acá en la provincia de Jujuy que es cinturón negro segundo dam. Claro, creo que la tuvimos aquí también en el estudio, ¿no? Sí. Que nos vino a visitar. Este, con Paula. Sí, se llama la Academia EG Elite Training Jujuy. Bien. Ahora, Carla, ¿cómo es tu entrenamiento? Vos decías el 80% salir a la calle, ocuparte de eso. ¿Y el otro entrenamiento? No, no, no. El 90% incluye los entrenamientos. Nosotros tenemos torneos internos, que es como que nos van preparando para esta clase de torneo. Bien. Y en ese entrenamiento, ¿cuántas horas trabajás? Yo voy todos los días y hago dos horas ahí. Perfecto. ¿Y con quién entrenas? Más allá de Paula, digamos, tenés... Sí, tengo otros profesores. Aparte del kickboxing, también hago MMA. ¿Y por qué te inclinaste, digamos, en el kickboxing y ahora el MMA también? Bueno, yo desde chiquita, que en realidad estoy en las artes marciales, desde los 7 u 8 años que estoy en taekwondo, hasta los 11, más o menos 12, después hice un poco de boxeo, de kickboxing, luego abandoné, volví a retomar, dejé, y ahora ya este año me decidí con que quiero retomar, me gustó esto de competir, y así que para el año yo ya quiero empezar mi carrera, voy a estar constantemente viajando para poder rankear y entrar al seleccionado argentino del kickboxing. Ah, mirá, me gustan esas metas, esos objetivos como claros que te estás poniendo para lo que va a ser el año que viene. Sí, para poder rankear y entrar al seleccionado tengo que estar en estos torneos que se organiza por la Federación Argentina del kickboxing. Y dentro de estas disciplinas de las artes marciales, ¿con cuál te quedás? Me gusta, me gusta el kickboxing y el MMA, yo quiero que el kickboxing sea mi fuerte para el MMA. También el año que viene voy a estar yendo a un campamento de entrenamiento, que sería toda una semana, día, tarde, noche. Me gustaría también, planeo, debutar con mis profesores en el Gama, que es una organización de las artes marciales mixtas a nivel global. Y Carla, aparte de lo que estás juntando de dinero, ¿tenés algún otro apoyo? ¿Alguien dice, bueno, te voy a dar una mano en esto? Hay gente que me dijo, mirá, de todo corazón yo te quiero donar porque yo he sido deportista, no he tenido el apoyo suficiente como para poder ir a competir y sí, he recibido aportes de las personas. Me hablaron para ser sponsor es a confirmar el tema en enero, pero bueno, hay que decir. ¿Cuántos días serían en Buenos Aires? Cuatro días alrededor. El torneo este dura dos días porque son alrededor de 1.200 chicos que van de todas las provincias. Claro. Ahí estamos observando algunas imágenes. ¿Estos golpes son de verdad? Porque si esto es el entrenamiento o es apoyo nomás ahí. Esta es la pelea que estaba pasando recién. Fue un torneo que tuvimos ayer, un torneo interno que hicimos allá en Lozano. Fue categoría, perdón, modalidad kick line. Son siete modalidades. Son cuatro de tatami y tres de ring. Cuatro son kick line, line contact, o sea que más técnicas, golpe suavecito apenas tocando. Sí. Y los tres de ring son, bueno, ya con toda la potencia. Claro, ahí vale todo. No, no vale todo. En el ring no vale todo. No, no. ¿En el MMA sí? En el MMA sí. Ajá. Bueno, ahí estaría la diferencia, digamos. Sí. Para el año, bueno, voy a estar compitiendo en la modalidad de low-key, o sea que con todo. Con todo, claro. Exactamente, que en algún momento veíamos acá en las peleas que se daban de kickboxing, veíamos, ¿no? El low-key era, bueno, sería el knockout. Es una paralítica. Una paralítica. Y Carla, ¿qué es lo que mejor tenés? Tu fuerte. Mi fuerte, las patadas, yo creería. Sí. ¿Cuántos años tenés? 22. 22, o sea que tenés bastante para seguir. O sea, ¿te querés dedicar exclusivamente al kickboxing? Al kickboxing y al MMA. Al MMA. ¿De esto querés vivir? Ojalá, sí. Porque viste que hay muchas peleas a nivel nacional en donde pagan una bolsa y están acostumbrados a ir por distintas provincias donde están los torneos, ¿no? La verdad, eso no sabría decirle si le están pagando a los deportistas. Yo que sepa, la verdad, no. Claro, por títulos, ¿no? Estoy hablando de un Gillo Aparicio, de los que pertenecen a distintas escuelas, pero bueno, a eso se llegará seguramente. Sí, por ejemplo, ahora el seleccionado argentino donde yo quiero estar, están compitiendo, estaban compitiendo, perdón, en Portugal por el título mundial de kickboxing. Son 16 los chicos que están ahí y solamente dos pudieron sacar el tercer lugar con la medalla de bronce. Mirá vos. Bueno, Carla, lo mejor para vos, seguramente vas a conseguir el apoyo y contá con este medio también para, si querés, lograrlo. ¿Y a dónde te podemos encontrar para comprar las cosas o en redes? ¿En dónde te buscamos? Tengo mis redes, mi Facebook, es Carla Aguayzol, mi Instagram, Carla.Aguayzol. Bien. Mi número de teléfono, 388-33-16-547. Bien. Yo quiero un pudín. Así que lo dejamos acá, pero para pagarle, ¿no? Claro, obviamente, así que bueno, ahí están todas las redes sociales entonces para impulsar para este crecimiento. Está bueno, cuando los deportistas tienen realmente las metas y dicen quiero hacer esto y ponerse justamente estas buenas iniciativas, ¿no? Para seguir esta carrera. Muy bien, gracias Carla. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Nos metemos en el fútbol, el torneo regional, ganaba Defensores de Belgrano 1 a 0, lo dio vuelta, Racing de Ojo de Agua, que parece ser uno de los protagonistas en esa zona dentro del torneo regional federal. Este es el informe, lo compartimos. Estamos todos en la cancha y tuvimos la buena cosa de comenzar haciendo el primer gol. No pudimos mantenerlo, pero dejamos todo en la cancha. No nos mezquinamos nada. El reconocimiento de la gente, ¿no? Que le aplaude, saben que han dado todo en este torneo, le queda uno para cumplir, pero bueno, el fútbol a veces es así, pero tiene revancha, así que me da toda la fuerza y hay que continuar, ¿no? Sí, vamos a seguir continuando, el que se nos viene con Zapla, y bueno, a seguir dejando todo hasta el último. Ellos tienen muchos chicos, con muchas ganas, ellos también querían clasificar, la verdad que se ha jugado un partido muy trabado, muy duro, donde ellos lo abren con un gol, después un penal claro, ahí que lo empatamos rápido, gracias a Dios, y tuvimos muchas chances los dos, creo con pelotas paradas, muchas pelotas paradas, la verdad que fue un partido lindo, bien para nosotros por ganarlo, pero creo que ellos han hecho un mérito increíble, creo que esto suma también para que estas ligas empiecen a seguir trabajando, empiecen a traer gente también que les dé una mano, como este cuerpo técnico, como hacemos nosotros en ir hasta la Quiaca y quedarnos allá, y el esfuerzo que hacemos es todo para mejorar esta parte de la provincia, creo que se pueda, hay mucho material, con mucho trabajo, con mucha disciplina, yo creo que se puede, y vamos a demostrar de acá en adelante, ahora tenemos un partido duro con Sapla, que por ahí puede clasificar un equipo de esta zona, puede clasificar, y podemos dejar fuera un grande también que vamos a hacer el esfuerzo, eso es lo que uno ve, lo que uno va viendo, que acá Sapla también, fue duro, y tuvo la chance de empatar también con un penal, y bueno, mala suerte, pero yo te digo la verdad, hay que seguir trabajando, me da una cosa por los chicos que se tiraban al suelo cuando terminó el partido, pero yo creo que la única forma también de los errores aprende y hay que seguir laburando. Venimos con la idea de llevar los tres puntos, gracias a Dios se nos dio, y bueno, tratamos de imponer nuestros juegos, pero era una cancha muy difícil, ¿no? Bueno, cancha difícil, bastante trabado en el segundo tiempo, lindo primer tiempo, pero bueno, venían a buscar el resultado, queda una fecha más, pero bueno, seguramente viendo cómo quedan, ¿no?, en esta zona, que bueno, quieren llegar a clasificar como segundo, mejor segundo también, ¿no? Sí, la verdad, la idea era sacar un buen resultado con diferencia de gol, pero bueno, no nos cae mal la victoria, ¿no?, porque sabemos que dependemos nosotros allá de local, sé que le cuesta un poco la altura a muchos jugadores, y trataremos de dar lo mejor. Bueno, trajeron gente también que la acompañan a usted, así que le dieron el triunfo también. Sí, sí, de la primera fecha nos acompañó, nos acompañó de local, nos acompañó en Palpalá, y gracias a Dios nos volvió a acompañar. Bueno, ahí le agradecemos a Radio FM Azul justamente por todo este material que ustedes estuvieron viendo hace ratito. Y atención, que Lucho Guevara dijo, ¿por qué no dejar afuera un grande? Y en este caso, se refería a Sapla, es muy difícil porque, bueno, Sapla es, digamos, el equipo que más apuesta, o el club que más apuesta con talleres a clasificar a un torneo federal, ¿no? En este caso, así que, bueno, esperemos que le vaya bien. Nos metemos en otro partido y ya el agradecimiento a Canal 2 de Perico porque, bueno, Herminio Arrieta ha podido obtener un gran triunfo 3 a 1 sobre defensores de Yuto que venía siendo protagonista dentro del torneo. Este es el informe. Necesitamos ganar. Era importante siempre una diferencia de dos goles porque nos iba a costar después. Si se podía, mucho más, pero, bueno, nos costó los primeros minutos, los primeros 15 minutos, creo que capaz que merecíamos ir hasta en el marcador abajo, pero, bueno, hasta que nos acomodamos con alguna mala decisión, con alguna toma de decisión también que hemos tomado en los primeros 15 minutos, no acertamos, no acertamos los pasos, no acertamos la marca. Son cosas seguramente corregidas ahora en estos 15 días que tenemos. Pero, bueno, a partir de allí creo que nos lo hicimos dueña de un poquito más del partido porque tengamos en cuenta que en frente hay un gran rival que también tenía con qué atacarnos, con qué lastimarnos. Así que, bueno, lo supimos llevar adelante, supimos mantener siempre la ventaja, así que eso es lo más importante. Lo importante de los tres puntos en casa. Sí, era importante para seguir en vida porque el punto no nos servía. Así que, bueno, llegamos con vida hasta la bala. Ahora, ¿cómo está el equipo? Ahora estamos bien, seguramente. Nosotros estábamos muy golpeados, muy golpeados, estábamos muy ilusionados antes de jugar con Tirginasia. Nos encontramos en un pozo 3-0 abajo que nos costó salir, pero se lo dije a ellos que hasta un gol era importante porque tengamos en cuenta por la diferencia y gol. hicimos dos, que eso nos dio mucho, nos va a dar mucha vida y con eso podamos pasar. Era diferente, si hoy estábamos hablando de Tirginasia abajo. Hola, Fili, buena tarde. La verdad que sí, un partido difícil. Ya sabía que se ha trabado y ellos venían a poner sus juegos y nosotros nuestros, pero la verdad que se nos abrió el arco y eso es lo que nos venía faltando, los goles. Gracias a Dios se pudo convertir. Bueno, al principio tuvieron un susto, porque ellos entraron con todo remetiendo en la cancha. Sí, la verdad que sí, ellos ya vienen un poco más relajados que nosotros, nosotros veníamos medio jodidos el partido anterior, la verdad que era importante y entramos un poco nerviosos, digamos, por decirlo, pero supimos llevarlo. Se notó el nerviosismo que después, bueno, se transformó en gol y pudieron seguir adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí, se notó mucho, pero igual supimos llevarlo con esfuerzo de todos los changos en una semana, así que, a pesar del otro partido, a entrenar fútbol. Era importante ganar este partido, ¿no? Para no entender de nadie. Sí, no, importante el partido, clave, creo que es muy clave este partido, porque ya nos lleva hacia tener chance, ¿no? Si no ganábamos, estábamos perdidos ya. Bueno, paradojo que se fue dando en la fecha anterior, perdieron 3 a 1, un equipo que Yuto le había ganado también 3 a 1, y en un empate, esta vez, le tocó, sacaron 3 puntos valiosos. Sí, como dije, la verdad que son partidos difíciles, son todos difíciles, así que... cuéntanos un poquito la modalidad de tu gol. No, yo siempre le pego de afuera, así que ya lo tenía, ya sabido que me la paré y me quedó para pegarle, no la pensé lo que sí. Tremendo, golazo. Y ahora vamos a compartir lo que fue la victoria de Talleres de Perico ante Atlético San Pedro. Sí, justamente por el torneo regional federal, Talleres de Perico jugó con Atlético San Pedro, dominó prácticamente todo el encuentro Atlético San Pedro, pero viste que goles son amores, Belén, en este enfrentamiento, en donde, bueno, me parece que el que gana ya tiene la clasificación asegurada, hay un disturbio entre algunos jugadores, entre dichos también que estábamos observando en este partido que se ha jugado con una expectativa, sobre todo teniendo en cuenta quién era, ¿no?, el que pasaba a la próxima ronda. Y ahí está De Giorgi justamente para ejecutar el penal que él dijo, bueno, voy a ser protagonista no solamente en mi arco, sino también en el del frente, convirtiendo el único gol del partido que se desarrolló en el Plinio Zavala. Y en este caso, bueno, el abrazo de sus compañeros bien ejecutado el penal por De Giorgi, que también ha tapado tres, cuatro pelotas claves en este partido ante un difícil Atlético San Pedro porque se armó con jugadores de la zona, jugadores que pertenecen a las inferiores también, y bueno, en este caso el triunfo ha quedado para el expreso periqueño que mira expectante lo que va a ser ya la próxima instancia de este torneo regional federal y donde ha ganado por uno a cero en este encuentro. Ahí está el resumen entonces de este partido, algunas imágenes que vemos cerrando ya la información del torneo regional federal. Te iba a preguntar de gimnasia, Belén, porque, bueno, Risi ya está, ¿no es cierto? Sí, Facundo, Risi ya está, Montes y Camargo también estarían firmando en estos días para sumarse teniendo en cuenta que gimnasia en los primeros días de diciembre va a iniciar por la tarde, ¿no? Ya lo que va a ser un poco estos entrenamientos y después de cara a la pretemporada ya en el 2024 a principios de enero. Bueno, hay que ver también que seguramente va a haber más refuerzos. A mí me llama la atención que Brandán dijo me voy al exterior y queda como número 10 de Chacarita porque Brandán va a jugar en esa posición si bien algunas veces lo hacía de delantero pero, bueno, va a ser el habilidoso de Chacarita Juniors. Por ahí, si ustedes se preguntan quién jugaba en ese puesto en Chacarita a lo mejor haya ahí no digo canje pero pensar que un trueque o directamente que no intervengan las instituciones y directamente se haga con el representante del jugador. Es un jugador que le quita mucho el sueño a la Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima y que seguramente bueno, en las próximas horas vamos a saber de quién se trata porque podría llegar un jugador. Y también se está insistiendo mucho con dos delanteros 2'9 que lo tendríamos que apuntar para el lado de Tucumán. Tercero en la tabla de goleadores con eso ya usted no puedo decir los apellidos pero seguramente por ahí está pasando las gestiones de Gimnasia para tener refuerzos de cara ya al 3 de diciembre que comience en la pretemporada. exactamente. Bueno, cerramos el programa seguramente mañana vamos a estar ahí tempranito madrugando por la selección sub-17 5 y media de la mañana la previa y después el partido frente a los alemanes que vienen de ganarle bueno, los argentinos a Brasil y yo creo que es una parada bastante difícil con los alemanes que más que pensantes son físicamente muy buenos y a lo mejor la técnica de Argentina pueda contrarrestar eso veremos qué pasa si es que se le da a esta selección dirigida por Diego Placer Bueno, una selección que no había arrancado de la mejor manera y terminó en esta instancia también un poco se apostaba exactamente bueno, queremos decir que hoy no estuvimos con los profesionales porque ustedes saben no hubo fecha el sábado le contamos a la gente un comunicado a última hora de los árbitros de la liga de profesionales 6 de la tarde diciendo que sienten inseguridad que no se los trata bien que hubo agresiones no solamente verbales sino también físicas y que no estaban en condiciones ellos de dirigir la fecha del sábado lo hicieron sobre la hora yo entiendo y no justifico la violencia para nada pero bueno prácticamente que no dio tiempo a que la comisión directiva pueda hacer algo la comisión directiva de profesionales aunque podría haber también designado los árbitros para que no quede esta fecha pendiente todos creíamos que la fecha iba a quedar ahí nomás no hubo una decisión de la comisión directiva en donde se determina que todos los partidos tanto masculino y femenino quedan empatados entonces a mí me parece un despropósito no lo entiendo debería escuchar cuál es la razón o la justificación de esto teniendo en cuenta que acá en distintas categorías se disputan el torneo y estamos en las finales el torneo de descender mantenerse claro entonces vos un equipo que ponía todo ese fin de semana para ganar los tres puntos y con esos tres puntos se salvaba y que le den por empatado sin jugar me parece que todo se define en una cancha ¿no? pero bueno hay que ver de un lado y del otro la decisión de los árbitros polémica y la decisión también de la comisión directiva no menos polémica sé que no ha caído bien esto pero bueno estos son los motivos por los que hoy no hemos tenido el bloque de los profesionales que es un fútbol que todo el mundo espera para estar en familia en un predio que está muy bueno y sobre todo bueno el tercer tiempo también que es bastante importante lamentablemente esto no se pudo realizar el día sábado en una nueva fecha de profesión bueno y eso llamaba la atención también ¿no? para vernos allá de que uno está disputando y por ahí la adrenalina te lleva a ciertas situaciones un poco a hacer como cierta reflexión ¿no? de los actos para tratar de evitar esas situaciones porque también se desencadena esta determinación porque los árbitros no se sienten realmente con todo el resguardo para estar allí disfrutando tanto ellos como también los árbitros de esos encuentros que uno cuando va realmente ve ¿no? que son amigos familia comparten jornadas realmente muy largas cerramos el programa en este día lunes el último del mes de noviembre ya nos vamos a encontrar en diciembre con mamá Manuel ya vemos cómo hacemos para ponerle algo de glamour a esta navidad que se viene gracias Belén nos vemos para ustedes también un saludo grande chao chao chau chau Gracias por ver el video.